La boxeadora costarricense Yocasta Valle asumió el reto de subir a la división de 108 libras y aunque todo parecía estar en su contra, se llevó la victoria ante la campeona mundial invicta. La pelea se llevó a cabo en el Hellsports Park de Carson, California, en Estados Unidos, donde Yocasta enfrentó a la argentina Evelyn Bermúdez por los dos títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, ambos en la 108 libras. Por decisión mayoritaria de los jueces, la pugilista nacional venció a Bermúdez, quien era la poseedora de los dos títulos globales en disputa. La boxeadora argentina, previo a este encuentro, contaba con un récord de 17 victorias y un empate. Tras esta conquista, Valle hizo historia en California al escribir con letras doradas su nombre en el boxeo, al quedar campeona mundial en tres pesos distintos, 102, 105 y ahora 108 libras. Con esto, se une a la selecta lista de campeones mundiales entre diferentes categorías, junto a Roberto Durán, Román González y Alexis Arguello. Este triunfo completa un gran año para la boxeadora costarricense, que venció a Titu Ningguyen, Lorraine Villalobos y Sana Hazuki. Estas peleas fueron por títulos mundiales. Gracias. Gracias.